Ayúdame Señor Para poder llegar a ese lugar que tanto anhelo Donde ya no habrá más sufrimiento todo será Paz y mucha felicidad Te pido Señor que no me dejes tropezar Porque no quiero caer antes de llegar Por favor, ayúdame para poder llegar hasta el final Señor, ayúdame, te lo pido por favor Solo contigo puedo llegar Hacia la meta final Ayúdame Señor Para poder llegar a ese lugar que tanto anhelo Donde ya no habrá más sufrimiento todo será Paz y mucha felicidad Te pido Señor que no me dejes tropezar Porque no quiero caer antes de llegar Por favor, ayúdame para poder llegar hasta el final Señor, ayúdame, te lo pido por favor 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 Señor, ayúdame, te lo pido por favor